¡Muchas gracias! Los rurales le temían como si fuera veneno Su madrecita lloraba, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo quince mil pesos daría Ya no llores madre mía, ya no le sobrescan nada Que llegando a aquel cerrito yo me veo en la cama Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida ya por el amor de Dios Me van a quitar la vida ya por el amor de Dios ¡Gracias!